Minero lo quiero madre, la 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 la. Minero lo quiero madre, de él es Miner de Calvón. La 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 Y aunque tiene la cara negra Tiempo y largo el corazón Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Los Mineros Los asturianos somos gente campechiana. Somos gente campechiana. Trabajamos noche y día por la región asturiana. Minero valiente crea soledad. Luches con la muerte, luches con el polvo, luches contra el paz. Tú los venderás.